Desde el día en que la vi, ella se metió en mi vida Desde el día en que la vi, ella se metió en mi alma Ese día yo sentí que la amaba y la quería Ese día yo sentí que algo raro en mi pasaba Ay, no me la he podido sacar, ahora vive en mi corazón Ella ocupa el primer lugar, con ella sí estoy pechichón Ya no tengo pa' qué inventar, si encontré el verdadero amor Ella es la mujer ideal, la que necesitaba yo Ay, ella me enloquece, ella me entusiasma Y entre las mujeres, para mí es la cha-cha La tengo entre seis cejas, la tengo, la tengo Dando vueltas en mi cabeza, la tengo, la tengo La tengo para mi reina, la tengo, la tengo La tengo pa' mi princesa, la tengo, la tengo Ay, la tengo en el mismo tono, la tengo, la tengo La tengo en la misma nota, la tengo, la tengo Y ahí le mandamos, Alejandro Pérez y Eugenio Parilla El sabor en la Samaria Miguel Mendoza y Eugenio Parilla Vamos, mis años, con la pez y con la mano El Conde y Javier Alario Jorge Pérez y Wilmer Cepeda Ulis Pite Jorge Maldaniel Rosado, el diputado O.K. Carlos Parilla Carlos Parilla Derrumban por mi colón Anaís Miranda Y mi tío Boba Redondo Cuidado, cuidado Ay, para mí, para mí, para mí, para mí, ella es lo más lindo Para mí, para mí, lo mejor que yo he tenido Para mí, para mí, para mí, en los dos sentidos Para mí, para mí, el motivo de mi vida Ay, no nos vamos a echar mentira El hombre quiere a esa una sola Y aunque hayan muchas en tu vida Siempre hay una que es pechichona Uno debe reconocer Que hay una mujer ideal Ay, la que te hace estremecer Y tu corazón palpitará Ay, ella me enloquece Ella me entusiasma Y entre las mujeres Para mí, es la regla Y yo la tengo entre cejas y cejas La tengo, la tengo Dando vueltas en mi cabeza La tengo, la tengo La tengo para mi reina La tengo, la tengo La tengo pa' mi princesa La tengo, la tengo Ay, la tengo en el mismo tono La tengo, la tengo La tengo en la misma nota La tengo, la tengo La tengo, la tengo La tengo, la tengo La tengo, la tengo